Tiene que ser la guerra Ya lo que pasa, ya lo que pasa Llegaron, llegaron, moro Llegaron, poncho de luna ¡Liéndola! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Todo el lado de la calle! ¿Qué es? Hay uno aquí en la casa, hay uno aquí en la casa. Aquí, ¿no? Ah, aquí, aquí. ¡Mario, Mario, Mario! ¡Lo de aquí! ¡Vamos! ¡Qué cagado! ¡Qué cagado! ¡Está ahí en la piedra, es que! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Deberían venir bien, bien los pies? Ah, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Lo que es bueno? ¡Manté piedra! ¡Casi lo que es el otro! ¿Manté otro? ¡Pero muy bien! ¿Qué? ¡Mamuela! ¡Qué partida!